La Feria Internacional de La Habana, considerada la exposición comercial más importante de Cuba, lleva cinco días de exhibición con la participación de empresas de 60 países, entre los que se destaca España. Unas 1.500 firmas extranjeras están representadas con productos y tecnologías. Nuestra empresa desde el inicio, desde su fundación, ha trabajado de una manera muy seria y muy fuerte en el tema de la sustitución de importaciones. Y en los últimos años esa tarea se nos ha ido convirtiendo en más exigente y nosotros hemos estado dando respuesta para que cada vez, como usted bien dice, haya menos productos importados y más producción nacional para poder desarrollar la industria cubana. Según las autoridades cubanas, la economía de la isla crecerá 2,9% en 2011, menos que el 3,1% previsto debido a afectaciones por el alza de precios de alimentos y la sequía, por lo que buscan erradicar las exportaciones. Nosotros jugamos un papel preponderante en la sustitución de importaciones del país. Tenemos en este momento, bueno, somos los encargados de la producción de harina de trigo. En este año tuvimos que tener un nivel pequeño, pero un nivel disminuido de importación de harina porque la industria no pudo ser capaz de llegar a toda la producción del país. Pero el reto fundamental para el año que viene precisamente es ese, terminar una nueva inversión que estamos teniendo acá de ampliación de capacidad de la industria y ya para el año que viene estamos previendo que el país no necesite hacer importación de harina. La industria nacional sea capaz de cubrir todo el consumo que requiere el país. El optimismo de algunos en la feria contrasta con el escepticismo de los cubanos que obtienen sus productos alimenticios en los mercados agrícolas. La oferta aquí de productos en todos los agros ha bajado, ha mermado bastante. Pero bueno, realmente no sé por qué, si es las cosechas o la distribución, no sé. Los más esperanzados reafirman la necesidad de una mejoría. Ha habido su mejoría, debería mejorar mucho más. No quiero decir que con esto vaya a cubrir toda la expectativa de la población, porque indiscutiblemente todos estamos conscientes que todavía. Pero sí considero que sí ha habido su mejoría. Los mercados agrícolas son la principal fuente para comprar los alimentos en la isla. Tomás Regalado Televisión, Martín. ¡Gracias!